Muy buenas tardes a todo el auditorio, sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer una revisión de tres escalas, vamos a hablar de la escala de Los Ángeles, de Cincinnati y de Fast-Loss para poder diagnosticar de manera prehospitalaria a los pacientes que tienen enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. Yo soy el Dr. Eric Ortiz, soy residente de tercer año de Servicio de Urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí del Hospital General Regional Número 1 de Universidad de Veracruz. Sin más por un momento, empecemos. Vamos a ver algunas abreviaturas durante la presentación, si ustedes gustan pausar el video o gustan hacer las anotaciones correspondientes de tal manera que les sea más entendible la sesión. Dando una introducción sobre el tema, recordar que la prevalencia y la incidencia de la enfermedad cerebrovascular va en aumento debido al alto número de casos que tenemos secundarios por la diabetes y hipertensión. La enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico es consecuencia de los factores de riesgo cardiovasculares y entre ellos destaca el descontrol de sus enfermedades crónicas, diabetes y hipertensión. Y es importante reconocer esta enfermedad de manera oportuna para que podamos dar un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico de los pacientes. Entrando de lleno a la primera escala, vamos a hablar de la escala de Los Ángeles, también conocida como Los Ángeles Motor Scale. Se hizo en Los Ángeles, California, en la universidad. En el 2004 hicieron un estudio de otro aspectivo y lo que intentaron hacer o analizar es un instrumento de manera rápida y fácil para detectar de manera aguda a los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Ellos ingresaron a 100 pacientes, de los cuales 90 cumplieron todos los criterios de inclusión con la evidencia clínica de enfermedad cerebrovascular dando un puntaje mínimo de 0 puntos hasta un puntaje máximo de 5. Vemos aquí cómo se hizo la comparativa con la escala de NIS para determinar su evidencia clínica. Ahorita no vamos a hablar de esta escala, yo creo que la escala NIS requiere un video propio, pero bueno, se hizo una comparativa y determinaron estas características del lado derecho. Vemos la fuerza facial, normal 0 puntos, caída 1 punto. La fuerza del brazo puede ser normal de 0 puntos, disminuida 1 o que cae rápidamente 2 puntos. Y la fuerza de presión, normal 0 puntos, débil 1 y no tiene fuerza 2. Entonces, queriendo decir, con un puntaje de 2 es una alta sensibilidad para poder determinar el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, hicieron del 0 a 5 puntos, ya les había puesto las características. Ellos determinaron la comparación con la escala NIS y la escala NIS acortada y vieron cómo a los 3 meses tenían su funcionalidad, ¿no? Utilizaron otras escalas para verificar su funcionalidad, como por ejemplo la escala de Rankin, el índice Bartel, la escala de NIS, la escala de Glasgow. Y bueno, dieron unos resultados muy interesantes, que la puntuación de ingreso de los pacientes era 2.6 con una medida de 2. La edad media de todos los pacientes fueron 72 años y el 49% de los pacientes eran de género femenino, ¿no? Entonces, concluyen que la escala cuantifica rápidamente la gravedad de esta enfermedad, así que predice los resultados funcionales con una precisión comparable con la escala de NIS, ¿no? Vamos con la siguiente escala, la escala de Cincinnati, también conocida como Cincinnati for Hospital Stroke Severity Scale, que esta se hizo en el año 2015, intervinieron, aparte de Estados Unidos, Europa, por ahí estaba mencionado también Escocia, que estaba principalmente ahí involucrado. Y aquí tenían como objetivo identificar a todos los pacientes con ictus severo o oclusión de un grande vaso cerebral. Metieron a 650 pacientes del estudio IMSS, que el estudio IMSS es un Interventional Management of Stroke número 3. Y de esos pacientes que ingresaron, solo 303, pues habían cumplido criterios para oclusión de grandes vasos, ¿no? Entonces, ellos basaron la metodología de manera objetiva, querían hacer su escala de manera objetiva, fácil, para poder anticiparse el personal médico y determinar signos corticales. Dieron un puntaje de 0 a 4, presentando una sensibilidad de 75% y una sensibilidad de 85% para predecir el evento vascular cerebral, ¿no? Y la oclusión de grandes vasos. Vemos aquí cómo ellos hicieron su comparativa de sensibilidad con especificidad, un área bajo la curva de 0.90, 0.89 respectivamente. Y daban ellos unas características, ¿no? Dos puntos con desviación de la mirada, ¿no? Entonces, un punto si contestaba incorrectamente o tenía alguna afección de estado neurológico. Por ejemplo, que le pedían cerrar los ojos o abrirlos o apretar la mano. Y un punto que no podía levantar el brazo, ¿no? De la pérdida de la fuerza por más de 10 segundos. Entonces, hicieron también una comparativa con Escalanís para hacer sus características. Y ellos concluyen en la siguiente manera. Pues bueno, vemos aquí la comparación con alta sensibilidad y especificidad para la oclusión de grandes vasos. Vemos aquí el puntaje que daban. Dos puntos, la mirada conjugada, debilidad de brazo y la alteración del estado de conciencia. Y teniendo un punto, ellos refieren hasta un 40% de sensibilidad, hasta dos puntos, hasta un 60%, ¿no? Entonces, es una comparativa muy interesante como es altamente sensible esta escala. Falta un poquito de especificidad. Vemos aquí que 51, ¿no? 40, está variable en todos estos resultados. Y entonces, es una escala rápida, es una escala fácil para el apoyo de los pacientes con enfermedad cerebrovascular y compromiso de vasos de gran tamaño, ¿no? Ya la última escala, un video corto, la escala FAST+, que esta escala se hizo en el 2018, fue en un año, se hizo en 10 meses. Utilizaron un estudio multicéntrico, prospectivo, que se hizo en Europa, en la República Checa. Y ellos tenían el objetivo de determinar una escala para dar diagnóstico de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, utilizando de base la escala FAST, ¿no? Recordar que la escala FAST es Face, Arm, Speech y Telephone para los pacientes. Metieron ahorita un punto extra de estos pacientes, que se metieron de los 1,605, solo 435 cumplieron todos los criterios. Y determinaron que tenían una sensibilidad de 93%, pero una especificidad baja de 47% para el diagnóstico de B6 isquémico y de la oclusión de grandes vasos. Entonces, nosotros vemos que ellos metieron de la manera de inclusión, que tenían que los pacientes haber presentado esta entidad al menos por 12 horas, que haya acudido a un centro hospitalario con la atención adecuada para tratamiento farmacológico, para tratamiento quirúrgico. Y, este, capacitaron a alguno personal paramédico para realizar esta escala y, pues bueno, tenían que evaluar o corroborar de manera con tomográfico, ¿no? El resultado. Aquí vemos su puntaje de parálisis facial a un punto, falla de la función motora del brazo a un punto, las alteraciones del habla a un punto y el déficit motor severo del brazo de la pierna a otro punto, ¿no? Entonces, para que diera positivo su escala, ellos referían que deben de tener un criterio FAST positivo y déficit motor severo. Recordando que el déficit motor severo, que nosotros lo manejamos en el servicio de urgencias, es un puntaje de NIS de 3 a 4 puntos. Vemos aquí cómo están estipulados, cómo fueron sus criterios de triage. Aquí cómo están categorizados por nombre, la edad, el inicio de los síntomas, el tiempo del inicio de los síntomas, si tenía alguna comorbilidad, si se encontraba el paciente haciendo alguna actividad física previamente, dónde fue y cuándo fue encontrado el paciente, quién lo contactó. Y, bueno, si tiene alguna otra cuestión, si está teniendo anticoagulantes, si él estaba realizando sus actividades cotidianas, si podía caminar o hacer cualquier cosa por sí misma, en la escala FAST, lo que les había comentado. Y ya aquí vemos cómo metían su escala FAST+. Entonces, con ellos utilizaban este método de triage para sus pacientes. Entonces, vemos aquí que el número de pacientes que metieron fueron 435. Aquí está su diagrama de flujo, que fueron el 47% de estos 435. Tienen el diagnóstico isquémico para 377 y otros diagnósticos de 10. Entonces, tuvieron oclusión el 124%, que fueron 28, y entraron a una trombectomía mecánica el 12%. Entonces, aquí está detallado, siempre es muy importante ver las tablas, cómo están ellos, cómo fue sus rangos de ingreso, los puntajes de rango que ellos tenían. Pero lo más importante son las conclusiones, el tratamiento que se les dio oportuno a los pacientes. Entonces, vemos que la escala se basó en tener al menos un criterio positivo, además de tener un déficit, considerando que ya presentaba una alta sensibilidad. Y, pues bueno, vemos aquí que es muy importante la sensibilidad que estaba presentando, ¿no? Entonces, no así la especificidad que les estaba comentando. Algunos valores proyectivos positivos y valores proyectivos negativos. Y, pues, las áreas bajo la curva que se utilizaron. Entonces, vemos aquí más características del FAST, la prueba de resultados, como varios pacientes cumplían con esto. Y, bueno, ya terminando con la última, se hizo la comparativa de sensibilidades a especificidades con las demás escalas, ¿no? Aquí vemos todas las escalas, la escala RACE, que tampoco tocamos ahorita en este video, pero que también valdría la pena repasar. La escala PAST, las escalas PSS. Entonces, vemos cómo hace la comparativa, como FAST Plus tiene una sensibilidad de 92%, casi superior a todas las escalas. Una especificidad, pues, no tan buena, ¿ok? Es la única cuestión ahí, el único bemol de esta escala. Y, pues bueno, vemos que es una herramienta muy importante por una de urgencias. Nada más encontré que en la revisión del 2018, la intervención de la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana de Enfermedades Cerebrovascular, la STROKE, en contribución con la Asociación de Neurocirujanos, que cobrecen neurocirujanos, además de la Asociación de Medicina de Urgencias, hicieron 36 estudios sobre esta enfermedad. Y ellos concluyen que, a pesar de que hay múltiples escalas, las que se cuentan en la actualidad, no hay una herramienta específica, refiriéndose a lo que es una especificidad alta, para determinar la oclusión de grandes vasos para los pacientes con ICTUS, ¿no? Entonces, vamos a unificar criterios. Este objetivo de este video es poder unir algunas características de sus servicios de urgencias y, pues bueno, para que sea de buen pronóstico para sus pacientes. No me queda saludar más que a mis amigos, a mis maestros. Y, pues bueno, yo creo que eso es todo por ahorita. Les dejo mis redes sociales. Si ustedes gustan poner algún comentario, si ustedes gustan alguna cuestión, alguna duda, con todo gusto lo respondería. Y, pues bueno, esto es todo por ahorita. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Y nos vemos para la próxima. Chao.